Ah, voy a hablar con el maestro y le voy a decir, oiga, ¿qué? ¿Le hago un trabajo de todo el proyecto del año o...? Tony dice, diga Sophie que no digas cosas de mí, estoy aquí con Angie viendo el directo. ¡Cállate! ¡Cállate! Ok, hola Tony. ¿Qué mentó eres? ¡Te estás comiendo mi papá! ¡Te estás comiendo mi papá!